Bueno, queridos amigos del canal del Garaje de Sobre el H Hoy vamos a hacer un vídeo de cómo cambiar el aceite de motor y el filtro de aceite a la Yamaha TDM 850, año 1993 Es de cárter seco, es decir, lleva otro tipo de aceite Y aquí podemos ver el nivel del aceite De la siguiente generación, que es esta, es la 3VD La 4TX ya lleva el visor del aceite Lleva la vidilla en el propio bloque motor Vale, entonces ahora la estoy calentando para que el motor coja temperatura de servicio Y así el aceite esté caliente Y cuando frenemos el aceite viejo, estará mucho más licuado Y saldrá con mayor facilidad todo el aceite viejo, que es lo que voy a hacer ahora Vale, entonces nada, la dejo así al rinque un ratito hasta que me coja temperatura de servicio Va subiendo ya por aquí un poquito la temperatura Bueno, pues el motor está ya a unos 80 y tantos grados Así que ya podemos apagarlo Está terminamente caliente para frenar el aceite viejo Para ir poliéndolo Pues una vez que tenemos el aceite del motor caliente Abrimos la tapita esta El tapón del depósito del aceite Es cárter seco, vale Para que respire y pueda salir todo el viejo Y ahora por aquí abajo ponemos una mandejita colectora Que luego irá al arde de reciclaje y al punto limpio de mi municipio Y ahora con un base 17 En el sentido contrario a las agujas del reloj Quitamos el tapón de drenaje Voy a poner guantes porque el aceite viejo es tóxico y cancerígeno Y además está caliente Entonces no combina el contacto con el aceite viejo Así que me voy a poner unos guantes Y ya aflojamos esto Bueno, pues nada Ya me mostré los guantes Y ahora aflojamos esto Aquí cuido con la arandelita Y tendrá que salir ya todo el aceite viejo Que va a ir a la esta Seguen novenas Listo, ahora vamos a quitar el filtro del aceite Que es el otro sitio por donde sale el aceite viejo Así que vamos a quitar el filtro del aceite Una vez que hemos drenado parte del aceite Por el tornillo de drenaje que está a nuestra izquierda A la izquierda de la moto Ahora nos vamos a la derecha Y tenemos que drenar el aceite Por el tornillo de drenaje del filtro de aceite Aquí está el filtro de aceite Esta es la tapa del filtro del aceite Que ahora veremos como se quita Pero antes de quitarla Tenemos que drenar el aceite Por este tornillo Igual que el otro tornillo era de 17 Este es de 14 ¿Vale? No, menos de 14 Pensaba que era de 14 Pero es... Va a ser de 12 Ahora os lo digo De 12 va a ser Efectivamente el tornillo es de 12 ¿Vale? Pues nada, venga Lo soltamos con la esta Y vamos drenando aquí en nuestro Bandejita Bueno, pues ya lo hemos aflojado primero con la llave Y ahora ya a mano Cuidado que tiene una arandelita también Como el de drenaje del otro lado No perder la arandelita Y ahora ya está a puntito de salir Pues aquí es largo Vale, ya está Fijaros todo lo que sale por aquí también Salí un montón Es que por otro lado no había salido tanto Al ser cárter seco Igual por este lado Sale tanto Más ¿Vale? Fenomenal Mirad, es de este tamaño De largo Y ahí sale, 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 sale Y se va a tirar un buen rato saliendo Probablemente salga más aceite por aquí Por este tornillo de drenaje de este lado Que el del otro lado Una vez que haya salido el aceite Quitamos Estos, mirad, os los voy a enseñar Los tornillos de la tapa del filtro del aceite Que son este Este Y otro ahí Y aquí son tres Este, ese Y ese ¿Vale? Venga, pues nada, esperamos a que termine de drenarse Y listo Estoy quitando y ordenando Los Tres Y dos Cinco tornillos De la tapa Del filtro del aceite Y ha quitado Este Que son más cortitos Luego estos dos Que son más largos Y luego quedan estos dos A ver que tamaño son ¿Vale? Este Y este Venga, pues termino de quitarlos Y ahora lo vemos Tener cuidado Porque cuando Ya aflujéis esto un poquito Al bajarlo Vuelve a salir otra vez un montón de aceite Aquí del filtro del aceite ¿Vale? Ese tornillo Que digo yo que es de drenaje El filtro del aceite Realmente es de drenaje Del depósito del aceite El depósito del aceite está aquí Y por aquí baja todo el aceite Y por ahí se drena Y luego lo que es propiamente dicho El filtro del aceite Son estos tornillos De la tapa del aceite ¿Vale? Pues nada Ya parece que se ha vaciado todo el aceite Que había dentro del filtro del aceite Y continuamos Este es el orden de los tamaños De los Cinco tornillos ¿Vale? Este es el de atrás del todo Este es el de los otros dos Laterales Y este es el delante del todo Y dentro delante del todo El que está Según nos vemos ¿Eh? Más a nuestra izquierda Es más corto Y el que está más a la derecha Es más largo esto lo documento Porque muchas veces uno lo quita Con prisa Luego uno se acuerda Y ahí está documentado ¿Vale? Aquí tenemos ya el filtro de aceite Viejo Que lo vamos a vaciar aquí Y ahí va una tórica también Y va como una especie de anillito Que no hay que perder ¿Vale? Así que no lo volquéis esto en el aceite Porque lo podréis perder Volcarlo pero Sabiendo lo que volcáis Y cogiéndolo para que no se caiga Vale Está sacado y limpiado Y tenemos aquí esta tórica Y esta tórica Vamos a por el filtro de aceite nuevo Este es el viejo Y vamos a ver Eh... Os digo que ¿Cuál es su referencia? Os dejo un En la descripción del vídeo Os dejo un enlace Para su cumpleaños De forma rápida Referencia es Iflofiltro HF145 ¿Vale? A ver si viene con Estos tóricas Espero que sí Nuevas ¿Vale? Esto va así ¿Vale? Esto que tiene más salida Va ahí Pues no viene con ninguna tórica Así que tenemos que conservar Las dos que tenemos ¿Vale? Debería de venir Pero no viene con ninguna tórica Así que nada Ponemos esto Y otra vez Vuelta arriba Para no tener problemas En la instalación La tórica Esta de aquí La ponemos ahí En su asiento ¿Vale? Y esto Lo ponemos aquí Y ya lo subimos arriba ¿Vale? Y aquí lo aceitamos un poquito Esta junta tórica De aquí Lo aceitamos Y por los 5 tornillos De la tapa Del filtro del aceite Van a A 10 N Ahí está ¿Vale? Ahí está A 10 N Van los 5 Ahora vamos a poner El tornillo este De drenaje Aquí Bueno pues el tornillo este De drenaje Así lo dice el manual De drenaje De la tapa Del filtro del Del aceite Este va a 30 N Ahí está A 30 N ¿Vale? Y nos queda el otro El del drenaje El del drenaje normal Del otro lado Que va a 35 N Vamos a poner Bueno pues como decíamos Este de aquí Que le he puesto ya La arandela de cobre nueva Este va a 35 N Y con eso Tendremos terminado Todo el tema Del drenaje Y del filtro del aceite Adecuado Me voy a poner la dinamométrica A 35 N Bueno pues ya lo tengo aquí A 35 N Y ahora el siguiente paso Es a poner aceite nuevo Bueno pues ahora Ha llegado el momento De echarle el aceite adecuado Lo que nos dice el manual de taller Es que dependiendo El rango de temperaturas De la zona donde vivamos Debemos de escoger Este tipo de densidades Yo como vivo en España Y en verano Hace mucho calor Supera los 40 grados Voy a coger el 20W50 ¿Vale? 20W50 Que va desde los 5 grados centígrados Hasta los 50 grados centígrados Aproximadamente La otra opción Es el 10W40 Que llegaría hasta los 40 grados Pero estaría a menos 10 Pero es que a menos 10 No se da casi nunca Y apenas se coge la moto Pero por encima De los 40 A veces sí Entonces Lo tengo claro También Tengo muy claro La premisa De que todos los motores Hasta el 98 Mejor aceite mineral ¿Vale? A partir del 98 Ya podemos empezar A utilizar sintéticos Esto no es una regla fija Y tal Pero Yo todo lo que he leído De expertos Y demás En estas cuestiones Es que conviene mineral Claro Mineral requiere Cambio con más frecuencia Pero bueno 5000 kilómetros Para mí está muy bien Puedo tardar un montón O sea Se va a cumplir más El cambio de aceite Por el tiempo Que por los kilómetros Entonces voy a echarle El 20W50 De De Repsol Que es muy buena Relación Precio calidad Es mineral Premium mineral Y lo que nos dice También el manual De taller Es que debe tener Un Debe cumplir La normativa API SE O superior Y este cumple La normativa API SL Vale La L En el abecedario Es muy superior A la E Vale EFGH IJKL O sea Más que de sobra Y luego también Cumple la normativa MA2 La normativa MA2 Es una normativa Haso japonesa Que es Las especificaciones Para todos aquellos motores Cuyo embrague Va bañado en aceite Como es el caso Como es el caso De casi todas las motos Entonces tiene que cumplir También la normativa MA Por eso no se echar Aceite De coches En los motores De las motos Porque los embragues De los coches No antes suelen ir en seco Y no Pañados en aceite Vale Bueno pues nada Lo que nos dice También el manual de taller Es que aproximadamente Es unos 3,5 litros Lo voy a decir exactamente Lo que dice el manual de taller Es que el cambio de aceite periódico Más o menos requiere Unos 3,5 litros Cuando hay cambio de filtro de aceite 3,6 litros Y si fuese total 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 4,2 Vale Lo voy a dejar en la descripción Del vídeo En el enlace para comprar este aceite Para comprar también El filtro de aceite Y nada Ahora simplemente En el modelo 3VG Que es de las primeras Lleva aquí el depósito Y por aquí tenemos que echar el aceite Vale En las 4TX Y demás O sea a partir del 93 Creo o así Para rellenar el aceite Y viene por aquí Muy fácil de ver Vale Pues nada Vamos a echar aceite Y unos 3,5 litros Aproximadamente Vale Pues nada Y le estoy echando el aceite Y con paciencia Hasta unos 3,5 litros Y luego ya la arrancamos Cogemos Dejamos que el filtro del aceite Chupe bien Todo el aceite La dejamos calentar un poquito Y luego ya lo medimos Con el medidor El nivel Lo terminamos de ajustar Bueno listo Una vez que hemos rellenado Esos 3 litros Con 6 de aceite Más o menos Insisto Yo he puesto 20W50 Porque en principio Aquí donde yo vivo En verano Hace mucho mucho calor La recomendación De la casa Para estas motos Es o 1030 O 1040 Yo creo que va a ser Pues el mineral O sea que también Una opción buena Sería el Motul 1040 5000 Vale Motul 5000 Creo que se llama El 1040 Creo que es Creo que es el rojo Y va muy bien Vale El mineral Me refiero Porque el 7100 Es el sintético Bueno dicho esto Ya cada uno En función de la temperatura Climatológica La que vaya a utilizar La moto que ponga Una densidad u otra Lo último que nos quedaría Es comprobar el nivel Correctamente Como se comprueba El nivel de aceite En estas TDM Bueno Tiene que estar El motor a temperatura De servicio Yo ya he arrancado la moto Porque he hecho Mientras tanto He hecho el ¿Cómo se llama esto? La sincronización de carburadores Y ahora la tengo A temperatura de servicio Entonces Estando en la moto A temperatura de servicio El procedimiento es La ponemos vertical ¿Vale? En el suelo Pero vertical Y ya ponemos la moto Vertical Aflojamos El Tapón ¿Vale? Con la mirilla Del nivel Aquí veo Que le falta La tórica Voy a tener que poner Aquí una tórica Porque aquí Veo una tórica Que aquí no está Vale Bueno Ahora le pongo la tórica Vale ¿Cómo se mide El nivel del aceite? Entonces Secamos con un trapito En La varilla medidora Voy a hacerlo Se Hunde La varilla Sin atornillar ¿Vale? Muy importante Que esté el aceite A temperatura de servicio Si lo miráis frío Os va a dar muy bajo Lo vais a rellenar Y lo vais a tener Sobre aceite O sea Es simple que mirarlo en caliente ¿Vale? Lo metéis Sin atornillar Y tiene que estar Entre la raya De abajo Y la raya de arriba En este caso Yo lo tengo justo Arriba del todo ¿Vale? El nivel del aceite Lo tengo justo Arriba del todo Que es perfecto Ya ni más ni menos Ese es el que hay que tener ¿Vale? Más es peligroso Porque trabaja con demasiado Sobrepresión La moto Con tanto aceite Y menos También es peligroso Así que Entre estas dos ranuras Ahí tendría que estar Recordar Vertical En caliente Y sin atornillar Así se mide Así que con esto Ya tenemos terminado Lo de Cómo cambiar el aceite A la TDM850 Del 92 Esta es la 3W Y... Y listo Así de sencillito ¿Vale? Venga Pues espero que este vídeo Os haya servido de utilidad Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao 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 Chao